¡Ay! ¡Ay! He arribado Voy Estaba matando a uno Dime que... Voy, voy, voy Están aquí arriba Otro fuera Me tocaba ya hacer algo ¿Están todos? Yo llevo dos Bueno, bueno ¿Qué nos está pasando? Yo llevo como... 500 y pico también Yo 530 Y dos bajas Yo 3 Míralu, míralu Estamos en falla, ¿qué está pasando? Lo único, un chalequito mejor para mí Pues estamos de chacha Como estás de chachera es cuando juegas bien Ya, y siempre que no grabo Siempre que no grabo Tío, es un unión pesada, tío Ya tengo Buah, yo voy con la boli, con la R esta Buah, estoy metiendo que da gusto Eh... Ese es nuestro compañero Va a caer un pack aquí Que vino el compañero Solamente viene a robar el compañero Ven para acá Ven para acá Que yo le bloqueo Yo le bloqueo Uiii... Que lo bloqueo Eh, romperá la tirolina, la mierda esta Me cago en Dios Me cago en Dios Hay que reventar a esta, eh Tanto escudo morado, tanto escudo morado Tírate a tomar por culo, hostia Y.... Hostia O sea... ¿La clave? ¿Se ha cogido? ¿La clave? Ni me lo pensé ni me lo pensé Ni me lo pensé Ya te veo, es que me pierdo cuando somos más, miro siempre para el que no es La Krabber, tío, la Krabber Esto es en el negocio, ¿no? La Krabber, tío Ahí está Ahí está, ¿qué? Ahí hay un enemigo que nos disparó, pero no sé dónde se habrá movido Se oculta tras la hierba Vale, yo voy a detectar esto Vale, está ahí ¿Has visto dónde? La Krabber le daría, pero no puedo Vale, es que yo no veo, ahí, vale, ya veo Es que cuando se esconde, claro Es que no me da tiempo Va por ahí Mira, le he dado, le he dado Asistencia De nada, ¿eh? Ahí, ahí ¿No ves quién necesita la Krabber? ¿Quién necesita la Krabber? Yo Pero encima hay que te deje la kill a ti ¡Será cerdo! Pero yo, pero si está dando desde la kill fire de más lejos que tú Pero zorro, pero lo mataste porque le quité 150, loco Si no, no hubiera dado tiempo Marico Ya, ya, ya Que no te lo discuto Que yo igual otro tiro no se lo daba Eso ya te lo digo Porco Porco Es que a mí nadie me quiere, ¿eh? Antes él no me quería, pero ahora Os la laméis entre vosotros Desde el AR empezamos a discutir Como los perros, ¿no? Hombre Tío Qué asco de guasa, ¿eh? Mira más lo desinstalo Hostia, yo lo pensé más de una vez, ¿eh? Fuera de bromas Y hace poco Lo pensé ayer, ¿eh? Mismamente Mira cómo es de cerda esta gilipollas Mira cómo viene para acá Pero construye para él, nada más Sí, tío Es que es el asqueroso Pues nada, me quedaré con la... Es un asqueroso Y encima lo destruye y todo Yo paso de ir con este gilipollas Ya te lo digo, ¿eh? En cuanto lo maten Yo no voy a ir a regalar Por huevos, no, hombre No es ni ranker ni pollas Lo estamos haciendo tú y yo solos Todo Yo todavía a este no le voy a disparar Yo paso de ir con ese gilipollas Vamos para allá, anda Pero no vayas con él, hombre Puede que haya algo bueno por aquí Sí Confía en mí No, el que no confía en mí Vamos a ver cómo lo vamos Anilla de salto lanzada Preparaos, usemos la tirolina Vamos a tomar el pelo a esos pasmados Ya estamos en el anillo Atentos a la nueva parca Se ha lanzado un duplicador Perfecto, llega un duplicador Escaneando el siguiente anillo Mirad el minima Yo podemos ganar, tío, quiero ganar Hombre, por querer yo también Ahí hay enemigos Donde, más que ya se han pirado Porque han corrido de eso Estaban huyendo de eso Lo tendréis que ver vosotros ¿Dónde está esta puta tirolina? Tírame una tirolina para aquí, por fin Anilla de salto colocada Es que esto va dando vueltas Y creo que se rompe Ah, mío No puedo No puedo tirar esto A ver, Pancho, Pancho Eh, mira, eh Blanco detectado No, nada, es que el movimiento es más difícil Anda, cállate Tío, que me caiga Nada, temado Disparando Pues yo le da Sí, sí Y ahí te van los otros Con un lag que lo puedes flipar, eh Bueno, bueno, bueno Sí Va la guía Pero lagadísimo Esa es difícil darle No, no Yo con la Krabber no estoy dando una Pero bueno Me lo estoy pasando bien Yo voy a esperar a que uno esté quieto Porque si no Tengo pocas balas Cuando uno esté quieto Ahora también te digo No veo a nadie Desde aquí ¿Dónde están, Tiro? How is possible que no vea a nadie How is possible Atención Tenemos una nueva parca Tenemos una nueva parca ¿Quién quiere usar la tirolina? ¿Yo sí? ¿A dónde? No avisa a este cerdo Pero avisa a puerco Se ha esperado 28 segundos 23 ¿A qué? 21 Oigo disparos Oigo que están disparando a nuestro colega Bueno, a nuestro colega No, no Es que oigo disparos por todos lados Están pegando por todos lados Mira ahí La cuestión es que no le veo ¿Está por ahí? Es que se mueve la hostia esta bicha ¡Epa! Menos mal que se mueve también No, no, no No, no Oye, que buena ¿Qué vas? Pues aquí seguimos Bien, ¿eh? Sí No, no No, no No, no No, no No, no No, no Uno fuera Pero es que claro Era la sombra, tío Claro, de esto me lo cargo un tiro Porque es la sombra de los cojones Es que no quiero ni más gastar las balas de estos Me había faltado el sentimiento A ver si encuentras uno por aquí Uno, ¿eh? Uno, uno Sí Pero ¿dónde estarán? Vamos al circuito Habrán subido ¿Tiras tirolín ahí? No puedo ¿Y dónde la tiraste? Allí salta Ah Desoigo Están aquí, ¿eh? Conmigo Te he dicho que vinieras, tío Y eso fui Pero como que siempre soy el último Pero da igual porque me escapé Porque soy un escapista ¿Y por qué no abres los cofres Para buscar a ver si encuentras Tu puta sentinela? Sí ¿Tú sentinela? Mierda ¿Dónde están estos tardos? Voy arriba del todo, ¿eh? Están ahí Es que no sé dónde estáis vosotros Voy arriba del todo Están abajo Abajo nuestro No, no, no En la otra, abajo Vale Aquí Toma, uno fuera Con la esta Para que veas Tomao Con la Franco Tire uno, ¿eh? Derribao solo Vamos a por ellos Está ahí Lo está reanimando Cajo en la puta Con lo guapo Que lo hice Uno fuera Y el otro fuera ¡Eh! Tiene para revivirse Ya está Los tres fuera, chaval Gracias Cuando salen bien Preta mucho ¿Y qué me lo hice con la Crave? Aquí hay Aquí Fénix Ha llegado aquí Fénix Ok Tenéis para lutear aquí Pero querísimas cosas guapas Si ves un ¿Qué necesitas? La mochila de oro aquí, ¿eh? Puso cosas, ¿eh? Sí Gente volando fijo La mochila de oro está ahí Vale Vale Nada, tío Ninguno tiene sentido Qué pena que no estamos grabando Vamos para el círculo Qué pena que no estamos grabando He hecho mil daños He hecho mil daños Espérate Yo ahora mismo no sé No hay para el círculo todavía Sí, sí, espérame Voy ahora No, no, espérate Pone un momento Yo mil doscientos hice Recargando escudos No, no necesito Eh, eh Robot Vale, vienen de por ahí, ¿eh? Vino de por ahí el robot, ¿eh? Múbete para arriba Corre Y es verdad que hay que moverse al círculo, ¿eh? Ya, tío ¿Qué es que está pasando? ¿El último círculo es el último? No lo sé Perdón No ¿Estás conmigo? ¿Dónde estás? ¿Arriba del todo? Escaneando el siguiente anillo Mirad el minimapa Viene una por nosotros ¿Qué estás? Arriba del todo ¿Viene una por nosotros? ¿No quieres pegarles? Nos estamos buscando con el dron No caí No caí No caí ¿Te caíste? Vámonos, vámonos Vámonos Vámonos, vámonos ¿Pero dónde estás yendo? Pero estáis yendo para el lado que no es Pero si es que fuisteis para el lado que no es Ah, vale Pero estaba en el suelo ¿Qué mierda que sucede? ¿El círculo, el círculo? Sí, sí ¿El círculo? Claro, si es que lo dije Estoy yendo para lo que no es Yo paso el otro, ya te lo digo Ya lo dije antes Ya, pasamos, pasamos Por el culo, lleva toda la partida Aquí hay uno Aquí hay uno, eh Aquí hay uno ¡Ole! No puede ser, no puede ser ¡Hostia! Lo tengo que grabar A ver cuánto se grabó Se graban 15 minutos, creo, o algo así A ver cuántos de partida ¡Qué buena, Carlitos! Ni Lubia, el último Y el otro, que nos dé las gracias Hijo de puta, ganó gracias a nosotros Voy a grabar esto Voy a guardarlo Mira, ahí, ahí Saqué foto para...